Bienvenidos, estamos en un enlace directo con Adela Maxuini, ella es nuestra corresponsal y coordinadora de corresponsales en Europa y estamos en un buen momento porque el día de ayer Adela recibe un premio importante como la mejor corresponsal en el extranjero y es un premio que compartimos por supuesto con todos los compañeros de Notimex. Adela, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy contenta, muy emocionada. Qué bueno, bueno pues sabemos que el Club Internacional de Prensa, una asociación importante en España a todas luces, te ha otorgado lo que nosotros consideramos un merecido premio, pero nos gustaría que tú misma nos expresaras a qué se debe este reconocimiento. Bueno pues, ahora sí que al avance en boca propia es vituperio, no, yo creo que este premio se debe al trabajo que hace Notimex en todos lados del mundo, pero en este caso yo trabajo aquí en Europa. Al trabajo que hacemos en Europa, al trabajo que hacemos en España, creo que de un tiempo a esta parte el trabajo de Notimex es mucho más visible, la mayoría nos ayudan muchísimo las nuevas tecnologías. Antes sabíamos que penetrábamos, pero no podríamos medir cuánto. Ahora esto se ve, se ve todos los días, además de que nos ven a mí, a Carlos, a Juan Carlos, a mi equipo, a los corresponsales que tenemos en el resto de Europa, haciendo un trabajo completamente dedicado a la actualidad y a mostrar cosas nuevas, a hacer reportajes, a demostrar a México y a nuestros suscriptores, que no solo son mexicanos, a los suscriptores que tenemos en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, lo que pasa en Europa. Pues enhorabuena Adela, y además ayer nos diste otra muy buena noticia. Parece ser que nuestro compañero Juan Carlos Rojas, que es un estupendo fotógrafo, también obtiene un importante premio allá. Platícanos de ello. Sí, Miguel, mira, fue además por Twitter, en el mismo día que yo recibí este premio, de que me siento muy emocionada, que me enteré que Juan Carlos ha recibido un premio de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, por una foto que hizo en la cobertura de los Juegos Paralímpicos. Tengo que destacar aquí que siendo, bueno, somos una agencia internacional, pero EFE y otras agencias, Reuters, France 3, pues mandan muchísimos fotógrafos a coberturas de esta dimensión. Juan Carlos es el único fotógrafo que tuvo Notimex en la cobertura olímpica y paralímpica, como tú lo sabes. Juan Carlos estuvo en el asunto de los olímpicos en 20 de los 22 competencias donde estuvieron mexicanos, además de otras muchas competencias. Y bueno, también nos cumplió a los paralímpicos con mucho profesionalismo, lo que le hace valer este premio por una fotografía de un nadador. Estupendo fotógrafo Juan Carlos, sin duda, tenemos fotografías todos los días en el hilo de Notimex. Mándale también una felicitación de parte de todos sus compañeros aquí en la Ciudad de México y de los corresponsales que tenemos en diversos países del mundo. Por supuesto que hemos reconocido siempre el trabajo de Juan Carlos, el trabajo de ustedes también allá en Madrid y de todos nuestros corresponsales, que es un buen trabajo sin duda. Por último, tengo entendido que en el evento de ayer, bueno, aprovecharon algunos de los periodistas presentes y también organizadores del evento para hablar un poquito de la situación crítica que están viviendo los periodistas y otros comunicadores en los medios de comunicación de España. Platícanos brevemente de esto y con ello nos despedimos. Mira, sí fue muy interesante, Miguel, y te voy a decir sin ánimo de entrar en polémica que estaba confirmada la presencia de políticos del actual gobierno a el evento que no se presentaron, que finalmente fueron personajes de un cargo inferior los que estuvieron entregando los premios. Pero sí, hay un reclamo de los periodistas españoles por la situación económica, por el cierre de muchos, muchos puestos de trabajo en medios de comunicación. También hubo un reclamo interesante del otro premiado, el señor Lobo, sobre que los periodistas debemos ser mucho más críticos. También nosotros tenemos que tener autocrítica y saber que no podemos estar reporteando o haciendo periodismo en un escritorio o en una oficina sin salir a la calle, sin darle voz a los que tienen mucho que decir sobre lo que está pasando en España. Yo coincido con esto. Pero también tengo que decir que dentro de los premios hubo otra, una revista que se llama Mongolia, una revista absolutamente irreverente y satírica sobre la situación política, social y cultural que vive España. Entonces, esto hay que destacarlo porque, bueno, también es cierto, el club premió también a los que se atreven a hablar lo que otros callan, ¿no? Bueno, Adela, pues muchas gracias y recibe una felicitación de parte de todos nosotros, desde la Ciudad de México, los compañeros que trabajan para Notimex en nuestro país y los que están en el extranjero, compartimos la felicidad de haber obtenido este premio tan importante. Gracias, Miguel. Yo me siento muy apoyada por ustedes y les mando un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Bueno, pues desde la Ciudad de México, en el Centro de Producción de Notimex, se despide Miguel Ángel Sola del área de Internacionales.